Para nadie es desconocido que el sector avícola es uno de los más sensibles y vulnerables a cambios en los factores económicos y sociales en el país. Esto se debe principalmente a la dinámica del rubro, caracterizada por una producción altamente intensiva, por productos como la carne de pollo y huevo, que son comercializados en su mayoría en calidad de fresco, y por tanto altamente perecederos. A ello hay que remarcar que los productos avícolas son alimentos de primera necesidad y parte fundamental de la canasta familiar. Es por ello que cualquier desequilibrio impacta drásticamente en la población. Si bien Bolivia es autosostenible en la producción de carne de pollo y huevo, no estamos exentos de los problemas que causa la falta de dólares en el país, ya que dependemos en un 100% de la importación de genética, las aves reproductoras, así como de insumos veterinarios de uso avícola que no son elaborados en nuestro país, como ser vacunas, vitaminas, minerales, medicamentos, equipos y otros. La falta de uno o más de los insumos mencionados hace inviable la avicultura. Los otros problemas que estamos atravesando por la falta de dólares, está ocasionando dificultades para el pago a proveedores en el exterior, por el tiempo que se demora en concretar dichas operaciones, lo que está generando atrasos en la importación de insumos veterinarios de uso avícola, así como la importación de genética, y esto va a alterar los ciclos en la cadena avícola, provocando desfases en la producción de pollo y huevo. Sin esta genética no hay pollo y no hay huevo. Por otro lado, el incremento de las comisiones de los giros al exterior en más del 22% repercutirán en el incremento de los costos de producción, lo cual generará inicialmente un desincentivo en la producción ocasionando CRs de granjas. Otros temas que preocupan a nuestro sector son los informes preliminares sobre las afectaciones a la campaña agrícola de verano 2023-2024. Urge tomar medidas para asegurar un abastecimiento de maíz, y consideramos que la aprobación de nuevos eventos biotecnológicos debería ser en este momento una prioridad para el Gobierno Nacional. Asimismo, esperamos que las mesas técnicas recientemente instaladas resuelvan a la brevedad posible los significativos recortes sufridos por avicultores cruceños en las asignaciones para la producción de harina de soya solvente. Es por ello que exhortamos a las autoridades a extremar esfuerzos en buscar soluciones inmediatas para precautelar la producción avícola nacional que contribuye a la seguridad alimentaria de nuestro país. Muchas gracias. Presidente, ¿esto quiere decir que si se incrementa para la producción, ¿va a repercutir también en el precio final del pollo? Repercute desde el punto de vista de que el avicultor quizás pueda perder una partida, pero no va a perder dos ni tres, simplemente va a cerrar su granja. Entonces, esto obviamente va a repercutir en la producción, en la oferta hacia la población, y eso es lo que ya hemos comprobado y ya lo sabemos cómo se comporta el mercado. No es de ahora, en varias situaciones se ha dado, entonces sabemos cuáles son las consecuencias de esto. ¿Es de que la falta de dólares se corre arriba o que las granjas cierran? Ese va a ser un impacto negativo porque también la falta de dólares, como mencioné, está imposibilitando cumplir con un calendario ya programado con anticipación en la importación de genética. Y al alterarse la genética es obvio, no vamos a tener en cantidad suficiente y en tiempo los pollitos para el pollo de engorde y las pollitas para la producción de huevos. ¿Entonces, ¿cómo es el proceso este de la importación de genética para tener una idea? Miren, nosotros tenemos un promedio de importaciones alrededor de 165.000 reproductoras, tanto para, esto es el monto total, lo que considera para lo que es pollito bebé, para engorde, para la carne de pollo y las pollitas ponedoras para producción de huevos. Y esto requiere alrededor de 1.200.000 dólares mensuales disponibles, pero en el momento exacto, porque los proveedores en el exterior, principalmente en el Brasil, no nos aseguran el despacho ni la programación mientras no esté pagado. Gracias. 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 Gracias.